¡Espíritus del bien! ¡Vengan! 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 Oh, 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 usted, usted, usted es la señora sporta. Yo soy la hija de la señora de las colinas. Es que, es que, Llanero, Llanero, quería hablar con la señora de las colinas. ¿Quién? ¿Quién es este forastero? Él, 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 él es bueno, él, él es bueno. ¡Largo! ¡Largo de aquí! Usted, es una salvaje. Será mejor que me vaya. Esa mujer pega como una burra. Forastero, ¿podrías ser tan amable decirme tu nombre? ¿Sí, por favor? Pues así sí, claro que sí. Y ahí se la ve cambiada. Mi nombre es Llanero, pa' servirle. Ay, mi bolita, carajo. Ay, ay, mi bolita. Para que aprendas a respetar a las mujeres. Y yo no soy una potra salvaje. Llanero, quiero que me perdones por lo que te hice. Me siento culpable. La verdad, niña Rosita, que yo también me siento lo mismo. Es usted como un imán que me atrae. Yo creo que me estoy enamorando de usted. No, 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 no. welche, la verdad, no. Je me doи. No, no, no. No, no. No, no. No, no. T WOOAD, no. Ã., no. No, no. Ac marketplace. areYou, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.